Una salsa sabrosa, un tema maravilloso para que usted comience a abrir la rueda de las salsas románticas que llegan y rompen el corazón, mira Este tema se lo vamos a dedicar a la banda de Triángulo, Delicados y Juegones Cuca, balo, mala, toda la banda, mira Este efecto sonidero ya grabando, vamos a darle Y ganan el salto, llegó a la banda de su paso Vamos a darle Cuando salgo en la que vino te veo, hay amor Vamos señor, palomas de la noche mis aganas Y Samon Roy Ay amor, llegó a la banda de pasión salsera Cuando pasan días y no te escucho Ay amor, ay amor Vamos se llama Cuando salgo en la que vino te veo, hay amor Ahora chíguete una salsa Cuando se caminan y no te siento, hay amor Cuando salgo en la que vino te veo, hay amor Cuando salgo en la que vino te veo, hay amor En secreto Seguiremos deseándonos En secreto Seguiremos amándonos Saludos con procesador En secreto Seguiremos Represionaciones chiqui salsas En secreto Con la banda de pasión salsera En secreto Seguiremos deseando Toda la doblez de San Juan y Aragón En secreto En la que vino Amando Siempre contigo Beto, gracias En secreto La barranca En la barranca Y nos haciéndonos Mi canal de tambor El grande y toda la banda En secreto Perito Salsera Seguiremos deseándonos Y nos va a la pasión En secreto Andale Seguiremos amándonos Organización chichos Colón de América Siempre contigo barranco En secreto En San Juan y Aragón Seguiremos En secreto Seguiremos deseándonos En secreto Y Valsito es el Ares de la Ciudad Seguiremos amándonos En secreto Seguiremos así Ingeniero Calimba y Solita Esplosa En secreto Mararón, Julio, Mario, Samir En secreto Seguiremos deseándonos Seguiremos la banda de Santa Julia Seguiremos deseándonos En secreto Seguiremos así Ingeniero Calimba y Solita Esplosa En secreto Seguiremos deseándonos En secreto Seguiremos amándonos En secreto Seguiremos así Ingeniero Calimba y Solita Esplosa En secreto Vamos a ver Marianita desde Cane y Solita Siempre contigo En secreto Andale Seguiremos deseándonos En secreto En secreto Seguiremos amándonos Te digo mi comadre Tania Popó En secreto Mátale un barrancazo En secreto Seguiremos deseándonos Seguiremos deseándonos Seguiremos deseándonos En secreto Seguiremos deseándonos Seguiremos deseándonos Seguiremos deseándonos En secreto Seguiremos amándonos Luces bonitas Sí señor Vamos a ver Vamos a ver Si no siento dolor En el corazón Hay amor Mis aijados organizaciones Tres dos Uno no vuelvan Sinti Hay amor El dolor Y los dolores Hay amor Hay amor Vamos a darle Vamos a darle Como señalar En secreto Llegaron mis aijados Las tremendas Mi carna lujobos Todos los adictos Más adictos Siempre contigo Beto Gracias La barrancomanía En secreto Todas las rayas Se les caen En secreto Siempre contigo Beto Gracias La barrancomanía Vamos a darle En secreto Mi carna El baico Seguiremos deseándonos Todas las bandas Unidad de garia En secreto Todo el team Bacacho Amado Invitados Esmercienes Mi carna lujobos Team Bacacho Seguiremos Unos En secreto La barrancomanía Vamos a darle Mi carna El maito Todas las bandas Sonidas de garia Ya presente contigo Beto Gracias Si no siento dolor En el coche Mi carna Si no veo Tus ojos Por las noches Hay amor Hace mi carnalito Mildo de la salsa Los bandas de Colombia Mándale carlitos Llegaron los super reyes Hagan por amor Llegaron mis niños Seguiremos Todos mis niños de colores Seguiremos amándonos Predícaselo para Seguiremos Seguiremos Haciéndonos Haciéndonos Representación de Chiqui Salsa Mándanos Mándanos Seguiremos Quiero desnudarte Quiero saborear La sabrosa de tu ser Que secreto Acábala sabroso Seguiremos Seguiremos Amándonos Vamos señalando Prestar por la mañana Siempre contigo Mayessi Con tu cuerpo aquí Organización Los frescos Acábala sabroso Mírala que ya se va Acábala sabroso Fernando y Latin Games Vamos a darle Vamos a darle Acábala con mucho sabor Estamos en la fiesta De Diego Carines Quiero hacerse el amor Quiero sentir El maestro Reyes Mi niña ajena Quiero sentir Coñamed Don Pepe Mi carnal Andresito Con el mar corazón Volverás a sentir Con la banda de radio Chapultefex Oh, hey Requiremos amándonos Acábala sabroso Buscándonos Amar Mírala amándonos Acariciándonos Malditos y malditos Casi guapas ya presentes Que queremos amándonos Que nadie lo sepa Ángelo Seguirá nuestro Ángelo Mi canal Mi canal es chango De Zumbango Yo bailando Acábala sabroso Póngale sabor Juan en la banda de los reyes Que bonita Sansa Son, son, son